Nosotros les vamos a regalar lo que mejor sabemos hacer Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre, la virgen orando está Y toda la gente buena canta con felicidad Y toda la gente buena canta con felicidad Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya viene el año nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un año más! ¡Oye! ¡Un año más! ¡El que se va a cantar conmigo! ¡Un año más! ¡Cuántos se han ido! ¡Un año más! ¡Qué más va! ¡Cuántos se han ido ya! ¡Un año más! ¡Un año más! ¡El que se va! ¡Un año más! ¡Qué tu has vivido! ¡Un año más! ¡Qué más va! ¡Tienes que has gozado! ¡Tienes que has sofrido! ¡Tienes que has llorado! ¡Tienes que has reído! Un año más, que se va, cuando se haré Y quiero escucharlo todo bien fuerte Son quince, cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes Es el tiempo el que no se detiene Son quince, dos veinte, dos treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da, cuando se haré doña Un año más, que más da, cuando se haré doña ¡Eso!